Hola, mi nombre es Colomba Cruz, yo soy diseñadora gráfica, pero aquí en FACSI traje una primera muestra de mi trabajo fotográfico. Es un trabajo experimental análogo que va hecho con superposición de imágenes. A través de la superposición o el paso del negativo voy transformando las imágenes. Mi obra siempre, tanto como mi obra de diseño gráfico, que son libros de artistas o libros experimentales o libros de objetos, trabaja el tema de la memoria y su alter ego, que es la demencia o la amnesia, que es la pérdida de información o como en nuestra cabeza los recuerdos los vamos poniendo en capas. La idea va en las construcciones de la memoria o las construcciones en borrar la memoria. Entonces en eso hay una relación arquitectónica, obviamente, pero también hay una relación con la naturaleza y con el olvido, con la soledad, con estos momentos más íntimos interiores. Para FACSI, por ejemplo, son una representación como si fueran ventanitas a mirar dentro de lo que hay dentro. Pero muchas de ellas son fragmentos de obras que son horizontales largas, que demuestran ya que esto ya tiene como un contenido más asociado al cine o asociado al narrar una historia y esta historia que tengo un tiempo y un desvanecimiento. Entonces muchas de ellas juegan con los negros saturados como paréntesis o juegan con los blancos quemados como el borrar, el sacar la información. Hola, soy Yoya Zamora Mansur, soy artista visual de la Universidad de Chile, trabajo con la fotografía y con el dibujo. Articulo mi obra en base a las líneas de composición que generan las imágenes, a las líneas virtuales de las imágenes y poder mostrar cómo esas líneas virtuales están siempre en la composición de paisajes urbanos. Entonces para esto utilizo la vista aérea y poder marcar bien las verticales, las horizontales y contarle a la gente en mis obras cómo se puede homogenizar el paisaje de cierta manera tomando los elementos compositivos y las personas a un mismo nivel. En ese sentido como objetivizar un poco los elementos dentro de la misma composición. Siempre estoy buscando los distintos lugares dentro de la ciudad para poder componer con los distintos territorios y también ahí buscar las diferencias y cómo enfrentarse a ese paisaje. Un poco hablar de la ciudad también, cómo el mismo plano de la ciudad, ya sea por ejemplo pensando en las líneas de metro tal vez, cómo también va estructurando unas líneas sobre el territorio y va también hablando y dando pie para ver hacia dónde se dirigen las personas en la ciudad, o sea los puntos de convergencia y los puntos de desplazamiento. Yo soy Liliana Zabaleta, soy pintora. Mi lenguaje visual es mirar y agarrar las líneas, las formas de la naturaleza, las armo, las desarmo, las agrando, las achico. Básicamente es agarrar y desarmar todo lo que yo tengo enfrente de mí y poder rearmarlo de otra manera. Más que la tela he usado papel para construir mis obras. Todo el papel es pintado, pero agarro y cuando no estoy satisfecha con una obra la puedo cortar, la puedo desarmar y eso es también parte del proceso que hago con todo. Esta es la primera vez que participo en FACSI. Es una manera de poder mostrar el trabajo de uno, de poder tener conexión con diferentes artistas. Las conversaciones que uno tiene, las opiniones que te dan, son tan necesarias. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!